Bienvenidas y bienvenidos a este momento hecho para compartir. Hoy queremos descubrir de dónde nace y por qué aparece esta necesidad de ser felices. Para usted, ¿qué es la felicidad? ¿Una persona? ¿Un objeto? ¿Un hecho? La necesidad de ser felices es lo que nos hace levantarnos día a día, ir al trabajo, buscar a los amigos o hacer nuevos planes. Quédese, porque hablando de la felicidad, comenzamos a vivir mejor. Cuando nos sentimos felices, todo alrededor tiene un matiz diferente. Es como si todo volviera a tener sentido. Todo el tiempo, aunque no seamos conscientes de ello, estamos buscando que ciertas circunstancias se den o que se vean de cierta manera para que podamos tener ese sentimiento de plenitud. Y en ocasiones, creemos que el objeto o la situación son la fuente de nuestra felicidad. Pero, ¿son esas circunstancias las que brindan la felicidad, el amor o la tranquilidad? ¿Cómo se busca y dónde se encuentra? ¿Lo sabe? Nadie nace feliz o triste. No existe un gen de la felicidad o no se conoce y además no se hereda. Sin embargo, parte del motor de nuestra vida es encontrarla. Por ello, conversaremos con una coach en la materia. Conozcamos más acerca de ella. La consultora, conferencista y capacitadora Carla Gallardo Sánchez es licenciada en Psicología Clínica por la UNAM y cuenta con estudios de posgrado en Terapia Familiar Sistémica e Ingeniería en Imagen Pública. Es coach empresarial certificada por la UNAM y ha cursado diferentes diplomados en temas como perspectiva de género, comunicación corporal y microexpresiones. En 2014, funda Key Consultores que brinda asesoría a empresas en temas relacionados con el clima organizacional, liderazgo, dirección, trabajo en equipo, resolución de conflictos, inteligencia emocional, resiliencia, empatía, comunicación asertiva y control de estrés para que los colaboradores tengan un desarrollo personal que impacte a la empresa. Carla Gallardo ha impartido clases a nivel licenciatura y maestría en Psicología e Imagen Pública. Bienvenida y gracias por conectarse con nosotros. Carla, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y tenemos muchísimas preguntas, pero voy a partir con la que más se repite. ¿Qué es la felicidad? Hola, Vane, muchísimas gracias por todo, por la entrevista. ¿Qué es la felicidad? Fíjate que el concepto lo vas a encontrar bien variado. Yo un concepto que te presento que aparte creo que engloba mucho es un estado de ánimo de la persona que te hace sentir plenamente satisfecho y dos aspectos básicos, en términos de bienestar y en términos de realización. Y estas dos son áreas, son dos áreas importantísimas en términos de la felicidad. Entonces, si me preguntas qué es la felicidad, es eso, sentirte plenamente en áreas de bienestar y de realización. Obviamente hay debates que te puedo decir desde filósofos, desde el tema religioso, en la misma psicología, yo soy psicóloga, hacen análisis de lo que es la felicidad, pero de forma general así lo englobaría. Sí, pero entonces, si tú me dices qué es eso, para todos puede ser muy distinta la felicidad, porque yo puedo ser muy estricta conmigo o con mi bienestar o con lo que quiero en mi vida, entonces, por lo mismo, creo que está un poco sobrevalorada la felicidad. Hijo, yo entro en un debate contigo en el término de, yo creo que no es que esté sobrevalorada, creo que está sobreexigida, y te explico mi pregunta. Eso mismo, perdón. Sí, yo creo que es válido ser feliz y yo creo que, por ejemplo, a nivel religioso, se dice que el objetivo de la vida es ser feliz. El tema es que te hace feliz a ti y que me hace feliz a mí, porque justo lo que estamos diciendo, va a cambiar. Y por eso te digo que en el término de la realización o el concepto de la autorrealización, es una base esencial, porque el que yo me sienta realizada puede ser que tenga tres hijos y me dedique a estar en mi hogar, y eso me hace sentirme realizada. El que yo me sienta realizada me puede ser el hecho de que sea una directora a mis veintitantos años, que tenga cierto nivel socioeconómico. Esa es la diferencia de por qué el concepto es tan grande, pero justo tu felicidad va a cambiar. Y coincido contigo, hay demasiada exigencia hoy en día en ser feliz, a tal nivel que entonces vives estresada porque quieres ser feliz y no lo estás disfrutando, y es una presión diferente. Claro, nos frustramos muchas veces, nos exigimos mucho. El tema de la felicidad es que es un estado de ánimo que se construye de momentos, pero también es elemental la toma de decisión ante los eventos, cómo quieres vivir ese evento. Pero, ¿por qué hay personas que asocian que el tener todo lleva a ser feliz? Porque yo veo gente que tiene muy poco y es muy feliz, y gente que tiene mucho que no es feliz. Claro, porque ahí tiene que ver con una área en términos de cómo puedes ser feliz, por llamarlo así, que tiene que ver lo que yo te decía con la autorrealización. ¿Qué te va a autorrealizar? Tener billones, y eso es un concepto, por ejemplo, en física, perdón, en física, en finanzas se habla. Entre más tienes, más gastas, menos tienes, ¿sabes? Es el típico de hoy quiero ganar más. Lo ganas y a los tres minutos sigues teniendo deudas o sigues teniendo menos. ¿Por qué? Y obviamente estoy aquí metiendo el tema de dinero. Dinero no es felicidad, pero tampoco significa que no queremos dinero. El tema es equilibrarlo y eso va al tema de la felicidad con un objetivo de vida. ¿Para qué quieres qué? Y eso es lo que te va a dar felicidad. Regresemos al ejercicio. Amo hacer ejercicio. ¿Para qué? ¿Para qué quiero hacer ejercicio? Por la endorfina. No, no es cierto. Puede que sea porque quieres bajar de peso. Válido. Puede que sea por un tema de salud. Válido. Puede que sea porque tu trabajo te lo exige. Válido. Todas son válidas. Pero mientras tú no construyas un objetivo de vida, la felicidad nunca la vas a alcanzar. Por eso me dices, tienen menos y son más felices porque tienen un objetivo de vida. Porque saben a dónde quieren llegar. Tienen esa meta de a dónde quieren acercarse. Y eso va a cambiarte totalmente tu percepción de la felicidad. Es el tema de disfrutar el camino para llegar. No, Carla, me agarro de lo que dices tú porque siento que en todo para encontrar la felicidad es un equilibrio. Es una actitud. Yo siempre llamo que la felicidad es un sentimiento, es un hecho, pero es una actitud. Y no es una actitud, reitero, patológica. No es que yo viva feliz. Por ejemplo, dicen que el objetivo de la vida es ser feliz. A mí me da felicidad vivir en calma. ¿No? O sea, no, yo no necesito estar así. Yo con que tengo un día en calma, me la pasé bien, chill. Yo estoy feliz. Entonces, mi felicidad no es la tuya. El tema importante es descubrir que sí te hace feliz. Y ese que sí te hace feliz depende del objetivo de vida. Y ahí es donde hoy en día en estas épocas estamos cojeando mucho. Porque el objetivo de vida se nos derrumbó. Existen dos áreas también que yo siempre reitero mucho. El ser solidario te da felicidad. El ayudar a la gente. Exactamente. En algún momento se hablaba mucho de todas estas asociaciones. ¿A quién le daba más bienestar? Aquí me entrega. Totalmente. El ser compartido, ser empático, ayudar, amar. Otra cosa que te ayuda mucho en el tema del ser feliz es superar la adversidad. Tener una meta y alcanzarla y superarla siempre te va a estar motivando. Y esa motivación es prima hermana de la felicidad, de sentirte que puedes, de saber que lo vas a lograr. Eso también te ayuda mucho. Y la otra yo te diría, pasatiempos. Tengan pasatiempos, el que quieras. Leer, ver tele, escuchar música, hacer ejercicio, salir. El aire libre también te da felicidad. Es un tema que... Lo que se haga bien. Y yo quiero contarte algo, Carla, porque Finlandia es el país más feliz del mundo. Pero México está en el lugar 24. ¿A qué se debe esto? Que tienes que ver con la adaptación a tu medio. México tiene la magia de que somos adaptables en donde estemos. En el lugar en el que estamos, nos adaptamos. Y algo que tiene México, que Finlandia no lo tiene tan desarrollado, en términos al menos sociales, no es que conozca a Finlandia honestamente, es justamente la solidaridad. El mexicano es muy hermano, es muy apapachador. Y en general el latino. Eso nos hace, para bien o para mal, que pese a que las cosas estén bien feas, le saquemos una sonrisa, le veamos lo positivo a las cosas. Y digo pese, o sea, para lo bueno y para lo bueno, porque en algunas cosas, pues, soportamos muchas cosas, ¿no? Pero sí, en términos de esa solidaridad y de ese apoyo, ayuda un montón. Como dato curioso te comento, se hizo en alguna vez un estudio donde los gestos, la comunicación no verbal, la sonrisa es el único gesto que en cualquier lugar se lee como positivo. No en señor dientes, pero sí la sonrisa. Y el hacer esta sonrisita es el único gesto también que si tú haces y lo mantienes aunque sea falso, te va a sacar una sonrisa en algún momento. Porque es un tema de neurotransmisión. Y es muy interesante, cuando te sientes ansioso o preocupado, finge una sonrisa y al cabo de unos segundos va a botarte la sonrisa y rompe el estrés, ayuda mucho. Entonces, tiene que ver con eso. El mexicano es dicharachero, es bailador, es comunicativo, es amistoso. Reitero, mucho el latino. Eso ayuda un montón en términos de la felicidad. Muchas gracias. Aquí estamos dejando en pantalla los datos del contacto. Por si quieren hacerle alguna otra consulta a Carla. Con todo gusto, ahí les respondo. Gracias, Vanekker. Tengan un excelente día. No solo buscamos la felicidad, la necesitamos. Pero no caigamos en pensar que la felicidad es una obligación. No necesitamos ser felices a toda hora. Soy Vanessa Borghi y aquí, Vía Remota, les espero la próxima para vivir mejor. Hasta entonces.